Hola, ¿cómo están? Soy Ayana Hernández y hoy te voy a mostrar la expectativa versus lo que realmente pasa cuando empezás las clases. No, no quiero salir de fin de semana con vos. ¿Cuándo lo vas a entrenar? Ay, ay, ay. No, no, pero se lo vuelvan. Chicos, reciban a su nueva compañera. Hola. Chicos, reciban a su nueva compañera. Chicos, reciban a su nueva compañera. Chicos, reciban a su nueva compañera. ¿Qué? 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 ¿Qué nos está filmando? No, pero... Chicos, hagan silencio un minuto, por favor, que les quiero hablar, ¿eh? Muchas gracias por hacer silencio, se los digo de todo corazón. No me importan las notas, no me importan los números. Lo que realmente me importa es que presten atención. Lo que se van a llevar de las enseñanzas que les voy a dar es algo que les va a servir el resto de sus vidas. ¡Los respondos! ¡Se me separaron ya! No, 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 no. Este grupito va a durar muy poco la posición que se sentaron, ¿eh? ¿Gómez? Acá. Ah, Gómez. El hermano de Martín Gómez. Sí. ¡Eh! Mirá qué buena que está la rueda de allá. Dale, pajero. Te dije que este año me quiero poner las pilas. Si desde el principio prestamos un poco de atención, se nos va a hacer mucho más fácil. Después estamos a fin de año quejándonos de que nos llevamos todo. Intentémoslo, dale. ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¿Hiciste la tarea? ¡Ey, rubia! ¡Te arrafo todo el culo! ¿Querés hacer un color? Parece que mira, yo tengo un verde. No, yo tengo lo mío, señor. Tengo un montón ahí, ¿me necesito? ¡Claro! ¿Qué es lo que es lo que me pierde? Ese milagro, ¿no? Pero no sé si es mi nombre. ¡Revátele la mano! ¿Quién sabe cuánto fue la primera guerra mundial? Real Gómez Pero no, no levanté la cara ¡Cuántese! Pobre Gómez, ¿qué es eso? ¿Te estoy pidiendo plata? ¡No la estás con la habitada! Antes me sacaste el lápiz, me sacaste, ¿qué te pasa? ¿Pero qué soy yo acá? ¿Estás listo? ¡Bueno, alguien más quiere algo! Una lapicera, una carcuchera, mis calzones, ¿sabes? ¡Espera que te haya gustado el video! Dándole un gusto y compartiéndolo nos ayuda un montón a seguir haciéndolos, así que si te gusta este estilo de videos de comedia por favor no te olvides de compartirlos ¡Agrégame al Instagram! ¡Agrégame al Instagram! ¡Agrégame al Instagram! ¡Agrégame al Instagram! Si tenés un celular y ves estos videos desde ahí, no te olvides de darle click a la campanita que te aparece ahí abajo para que YouTube te pueda avisar cada vez que suba un nuevo video mando un saludo para Baichapi para Katajianini a Fimo Maldonado y un beso enorme el beso más enorme de todos a todos ustedes a cada uno de ustedes los amo con locura de verdad y les agradezco inmensamente por estar del otro lado no se olviden que para que les pueda mandar saludos tienen que darle retweet al feed de este video que va a ser destacado en Twitter yo los amo cada día más y nos vemos en el próximo video ¡Chau! ¡Ay! ¡Casi le doy la patuta! ¡No mamá! ¡Nunco es un celular! ¡Agrégame al Instagram! ¡Agrégame al Instagram! ¡Agrégame al Instagram! ¡Agrégame al Instagram! ¡Agrégame al Instagram!